El lavado de dinero es una actividad ilícita que sirve para legitimar los fondos obtenidos de actividades criminales. Es importante combatir el lavado de dinero, en primer lugar, para que esas actividades criminales no queden impunes, y en segundo, para evitar el riesgo reputacional a nuestras instituciones financieras. Para prevenir el delito de lavado de dinero debemos enfocarnos en crear una cultura de prevención. A nivel de avance se ha propuesto importante regulación que permite controlar de mejor manera esta actividad delictiva. También dentro de nuestras instituciones financieras debemos de buscar que todos nos capacitemos, que también tengamos procesos enfocados en riesgo para poder minimizar estos problemas dentro de nuestra institución. Finalmente, es importante promover el conocer a nuestros clientes para que verdaderamente prevengamos el lavado de dinero. Este 29 de octubre, Día Internacional de Prevención del Lavado de Activos, todos reforcemos nuestra cultura de prevención del lavado de dinero para tener un mejor país.